Siento que pasa por un recuerdo, ese beso se quedó y no pude combatir En tu propio corazón, de las huellas que se borran, te subo a la marrilla Tu sonrisa caminando, cuando cada luna quiero Esa camiseta que me regalabas, no pasó nada desde tu ventana Te cantaba sola cosa al oído, eso no se puede olvidar Donde se quedaron tus besos y mis besos, cuando siempre daba tu cuerpo y mi cuerpo Esa caricia tuya y en la madrugada, eso no se puede olvidar Y ahora no intento escribirte, mi corazón no se rinde Y esto es un juego de luz, tú conmigo quieres reírte Porque tu vida es la mía, quiero ser tu fantasía Y esto es un juego de luz, aquí se juega mi corazón Aquí se juega mi corazón Oye, quise llamarte pero juro que estoy listo de fondo Tu hermana dice que me piste en la televisión Quiero que sepa que tú siempre fuiste la razón Aunque tu corazón, esto es modo de acción No sé si alguien va, tú dímelo claro Que no entiendas mal que tú enfocado Que en la música me estuvo ocupado Pero es que sirve si no está a mi lado Tu siempre supiste que yo fui un soñador Aunque fue por dinero, no sé por pasión Pero la vida se va y yo te quiero de a mí Y hasta que se apague el sol No me olvido de ti Todo lo que pido es tenerte aquí Tú también quieres brindarme que sí Y para un día cuando nos vamos a vivir Y ahora no intento escribirte, mi corazón no se rinde Y esto es un juego de luz, tú conmigo quieres reírte Porque tu vida es la mía Quiero ser tu fantasía Y esto es un juego de luz Y aquí se juega mi corazón Esa camiseta que me regalaba No me asomaba desde tu ventana Te cantaba solo la cosa al oído Eso no sé por vida Dónde se quedaron tus besos y mi beso Cuando se entregaba tu cuerpo y mi cuerpo Esa caricia tuya y en la madrugada Eso no sé por vida Y ahora no intento escribirte, mi corazón no se rinde Y esto es un juego de luz Tú conmigo quieres reírte Porque tu vida es la mía Quiero ser tu fantasía Y esto es un juego de luz Y aquí se juega mi corazón Esta fue la hora Ale, amor Y si es Yo me lo veo la luz Alfa Cuando la vida se va Lo impercepto quedará Te equivocas en un mundo Igual que viene se va Aprovecha lo bueno Y nunca da daño Tengo que amarme de paciencia Es evidente que te remuerde la conciencia Tengo Tantas falsas palabras Tengo que hacer de tripas corazón Y allí te veo llorando Llorando Pues llora porque tú aceptas Y allí te veo llorando Llorando No me da pena Y allí te veo llorando Llorando Pues llora porque tú aceptas Y allí te veo llorando Llorando Preguntale Si me despisto me lo quita Si en la vida alguna vez La envidia la necesita Voy andando Y se me acerca otra loquita Y con la mujer que tengo Rápido la identifica Ahora si vuelvo atrás Tengo atrás Tan chiquito yo andaba Con lo poquito que yo me ganaba Y ahora si vuelvo atrás Tengo atrás Porque no me confiaba Y a día de hoy me confían Porque sabían que me llegaba Era tan pura como el agua Tan cristalina como el aire Era lo que movía tu pelo Si tú te marchas me muevo Pero todo es una mentira Así que vuela Lo más rico que mantiene Si no es que me lo necesita Uno buscando riqueza Y otro buscando salud Y allí te veo llorando Llorando Pues llora porque tú aceptas Y allí te veo llorando Llorando No me da pena Y allí te veo llorando Llorando Pues llora porque tú aceptas Y allí te veo llorando Llorando Pregúntale que hasta cuando Tengo que amarme de paciencia Es evidente que te remuerde la conciencia Tengo tantas falsas palabras Tengo que hacerle tripa al corazón ¿A qué culpa no me está mía? Yo no sé No sé De quién me dice la verdad Pero de qué me importa ya A qué culpa no me está mía Yo no sé No sé De quién me dice la verdad Pero de qué me dice la verdad Pero de qué me importa ya Tengo que amarme de paciencia Es evidente que te remuerde la conciencia Tengo tantas falsas palabras Tengo que hacerle tripa al corazón Y allí te veo llorando Y allí te veo llorando Llorando Pues llora porque tú aceptas Y allí te veo llorando Llorando No me da pena Y allí te veo llorando Llorando Pues llora porque tú aceptas Y allí te veo llorando Llorando Pregúntale que estás echando Cierro la puerta, sube el volumen y baila Atrás se queda lo que mata Se sentía encerrada en una jaula No es amor cuando te atrapas Cierro la puerta, sube el volumen y baila Atrás se queda lo que mata Se sentía encerrada en una jaula No es amor cuando te atrapas Y cuando llega la noche Ella se pone bonita Con la luna se esconde, quién sabe dónde Hace tiempo que no te ves bien Pero mírate, mírate No necesito que nadie te diga que Cuando tú brilles todos te querrán tener Pero mírame, mírame Sigo esperándote y esperando a que tú te quieras y te dejes querer Se pone bonita y como luna se esconde ¿Y ahora qué? Mírala, 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 mírala No me puedo contener Cierro la puerta, sube el volumen y baila Atrás se queda lo que mata Se sentía encerrada en una jaula No es amor cuando te atrapas Cierro la puerta, sube el volumen y baila Atrás se queda lo que mata Se sentía encerrada en una jaula No es amor cuando te atrapas Si me miras sé que puedo caer No seas mala, no llames mi atención Porque noche voy a enloquecer Me cuelo en tu habitación Llega a su casa y se encuentra vacía Ya no se siente extraña Eso era lo que ella quería Barbie Cierro la puerta, sube el volumen y baila Atrás se queda lo que mata Se sentía encerrada en una jaula No es amor cuando te atrapas Cierro la puerta, sube el volumen y baila Atrás se queda lo que mata Se sentía encerrada en una jaula No es amor cuando te atrapas Me enseñaste los trucos Y también los problemas Me enseñaste canciones Y todas las cosas que valen la pena Compartimos los miedos En cada luna llena Y aunque no estemos cerca Saber que te tengo una dulce condena Y es que se me para el tiempo Recolando tus besos Esos que ahora tengo lejos Y me dejan sin recejos Y aún te escucho gritarme Que si puedo quedarme A tu lado estás en los huesos No estás sola, dime ¿Qué me estás? ¿Qué me diste? ¿Qué si es real? ¿Qué tú estás? ¿O te fuiste? ¿Qué me estás? ¿Qué me diste? ¿Qué si es real? ¿Qué tú estás? ¿O te fuiste? ¿Qué te fuiste? Que se me va, se me va Se me va, se me va Que se me va la cabeza contigo Se me va, se me va Que se me va, se me va Se me va, se me va Que se me va Que se me va la cabeza contigo Se me va, se me va Sigo Sigo Sin saber muy bien lo que digo Cuando tú estás aquí conmigo Ya no me importa la distancia No importa el camino Me levanto y sigo Y lo hago por estar contigo Porque de tu piel no me olvido Te extraño y por eso te escribo Y miro al cielo por las noches Si me encuentro mal entonces Tú eres quien más me conoce ¿Me entiendes? No sé si tú me lo notas Ando contando las horas Puedo estar como un idiota Pensándote, no estás sola Dime ¿Qué me estás? ¿Qué me diste? No sé si es real ¿Qué tú estás? ¿O te fuiste? ¿Qué te fuiste? ¿Qué me estás? ¿Qué me diste? No sé si es real ¿Qué tú estás? ¿O te fuiste? ¿Qué te fuiste? Y se me va, se me va Se me va, se me va Se me va la cabeza contigo Se me va, se me va ¿Qué se me va, 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 se me va Se va para el olvido y los días son de color. Si estoy contigo, nada me importa si estoy contigo. El dulce de tus besos, niño, me quita el sentido. Será tu beso, será tu amor, será la forma en que me miro. Será la noche que pasamos tú y yo. Será tu labio, será tu voz, será tu pelo, será tu olor. Será tu cuerpo, cuando hacíamos el amor. No fui más allá, volando en avión, no me trae un cuento que nadie escribió. Porque cuando tú me miras, mi niña, todo este color. Solo ella y yo, se apaga el sol, si te canto al oído. Canciones de amor, cuando sonríes, para mi reloj. Porque nada supera tu historia de dos. Cuando te vi por primera vez, no sé lo que sentí. Me ilusioné por ti, me enamoré de ti. Cuando te miro, se espera el tiempo con un suspiro. Mis penas se van para el olvido y los días son de color. Si estoy contigo, nada me importa si estoy contigo. El dulce de tus besos, niño, me quita el sentido. Me tiene hechizado. Esa niña con sus oritos, a mí me tiene hipnotizado. Y su carita de muñeca, la miro y me enamoré. Esta flamenca, mi morena, a mí me tiene ilusionado. Que yo daría hasta mi vida por su amor. Cuando te vi por primera vez, no sé lo que sentí. Me ilusioné por ti, me enamoré de ti. Cuando te miro, se espera el tiempo con un suspiro. Mis penas se van para el olvido y los días son de color. Si estoy contigo, nada me importa si estoy contigo. El dulce de tus besos, niño, me quita el sentido. Sean tus besos, será tu amor. Será la forma en que me miro. Será la noche en que pasamos tú y yo. Sean tus labios, será tu voz. Será tu pelo, será tu olor. Será tu cuerpo cuando hacemos el amor. Sabes, que cuando ya se acerca me pongo nervioso. Que me muero de celo cuando habla con otro. Le gusta provocarme, le encanta jugar. Ella, se mueve tan salvaje cuando baila lento. Cuando me habla el oído, se me riza el cuerpo. Sus labios en mi copa dicen la verdad. Metí en el mundo y la cabeza del revés. Lo dejo todo sin pensar y he hecho a correr. Cuando me llama y dice, ven, me dice que me quiere ver. Te vi en la calle andando por primera vez. Tú me miraste y sonreíte y yo pensé. ¿Qué está pasando? No lo sé. Todo da vueltas, vueltas. Que caprichoso es el amor, que te atraviesa el corazón. Me vuelvo a enamorarme y tú eres la culpable. Que caprichoso es el amor, que te atraviesa el corazón. Me muero por besarte, no puedo controlarme. Tienes todo lo que buscaba y lo que yo quería. La sonrisa perfecta que me alegra al día. Y la mirada dulce que me hace volar. Eres mi cómplice, mi amante, mi mejor amiga. Sé lo que estás pensando, que no me lo digas. Tan solo con un gesto sé por dónde vas. Metí en el mundo y la cabeza del revés. Lo dejo todo sin pensar y he hecho a correr. Cuando me llama y dice, ven, me dice que me quiere ver. Te vi en la calle andando por primera vez. Tú me miraste y sonreíte y yo pensé. ¿Qué está pasando? No lo sé. Todo da vueltas, vueltas. Que caprichoso es el amor, que te atraviesa el corazón. Me vuelvo a enamorarme y tú eres la culpable. Que caprichoso es el amor, que te atraviesa el corazón. Me vuelvo a enamorarme y yo me muero por besarte. Me vuelvo a enamorarme y tú que caprichosa me enredaste otra vez. Fueron los tragos o la noche, no lo sé. Tú me supiste enredar y yo me supe dejar. Contigo el vicio no se puede controlar. Yo que decía de este agua no beberé. Pero de nuevo tropezado otra vez. Y quiero niar sin esperarlo. Esta mañana a tu lado después de... Que caprichoso es el amor, que te atraviesa el corazón. Me vuelvo a enamorarme y tú eres la culpable. Que caprichoso es el amor, que te atraviesa el corazón. Me vuelvo a corres a enterar, no me vuelvo a enamorarme. Te llevo a perder. Ey, 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 ey. Él te regala flores, muchos rosés. Que te gusto yo, que yo lo sé. Este es lo que me llama y su marido en la casa. Sabe dónde vivo y eso a mí me gusta. Que tú a mí me llames cuando te disgustas. Solo con lo que toca que yo a ti te rompa. Disfruta que tú no me compras. Quiero tenerte aquí en mi cama y sabes que tú me amas. Quiero tenerte conmigo, vamos a hacerlo despacito. Quiero tenerte aquí en mi cama y sabes que tú me amas. Quiero tenerte conmigo, vamos a hacerlo despacito. Si tu mujer a mí me estás llamando, no te enfades, lo quiero, no me encuentro. Cuando estás contigo aquí te da la gata, cuando estás conmigo se convierte en gata. Ninguna mujer se iría, sin marido que tiene de gana cada día. Y tú que te quedas en la puerta, déjame decirte y que ella ya no está dispuesta. Y flores y bamboles solo quieres que te lleve a hotel. Ney, 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 ney. Y flores y bamboles solo quieres que te lleve a hotel. Ney, 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 ney. Y flores y bamboles solo quieres que te lleve a hotel. Ney, 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 ney. Y flores y bamboles solo quieres que te lleve a hotel. Ney, 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 ney. Vamos a juntarnos poquito a poquito. Vamos a hacerlo bien pegadito. Vamos a comernos, vamos a un disquito. Se hace tarde gozando un poquito Vive el reloj y soma de las doce Él te está llamando y tú no le respondes Que el paranoia de esta niña Me quiera mirar Quiero tenerte aquí en mi cama Y saber que tú me amas Quiero tenerte conmigo Vamos a hacerlo despacito Quiero tenerte aquí en mi cama Y saber que tú me amas Quiero tenerte conmigo Vamos a hacerlo despacito Que vas a hacer bienes conmigo O te vas con tu marido Que vas a hacer bienes conmigo O te vas con tu marido Y yo pa' ti, y yo pa' ti Y tú pa' mi, y tú pa' mi T'a altura que le iba a decir Y yo pa' ti, y yo pa' ti Y tú pa' mi, y tú pa' mi Y ahora sí, y ahora sí Quiero tenerte aquí en mi cama Y saber que tú me amas Quiero tenerte conmigo Vamos a hacerlo despacito Y ahora sí, y ahora sí, y ahora sí Y ahora sí, y ahora sí, y ahora sí Solo te puedo decir Que estoy enamorado Si tú me quieres pa' ti Y yo a ti te quiero pa' mi Porque no nos perdemos, mi amor Nos vamos lejos de aquí Si tú me quieres pa' mi Si tú me quieres pa' ti Y yo a ti te quiero pa' mi Porque no nos perdemos, mi amor Nos vamos lejos de aquí Es que más no te puedo caer Y a tu veras Y a tu veras quiero envejecer Y enamorarme de cada ruga de tus pies Como tú a mí me quieres Que alegría tiene mi corazón Y mira que hay mujeres Pero necesitas de tu amor Pero necesitas de tu amor Como tú a mí me quieres Que alegría tiene mi corazón Y mira que hay mujeres Pero necesitas de tu amor Si tú me quieres pa' ti Y yo a ti te quiero pa' mi Porque no nos perdemos, mi amor Nos vamos lejos de aquí Si tú me quieres pa' ti Y yo a ti te quiero pa' mi Porque no nos perdemos, mi amor Nos vamos lejos de aquí Si pudieras elegir mi vida Sería contigo frente al mar Decidiendo en nombre de mi niña Que tú fueras su mamá Porque tú eres Distinta a las demás mujeres Por la forma que tú me quieres Me quieres, me quieres Porque tú eres Distinta a las demás mujeres Por la forma que me quieres Me quieres, me quieres Recuerdo que te vi Una mañana de verano La rosa de mi jardín La que siempre había buscado No hay recuerdo tan feliz Que es de tus manos Con mis manos Solo te puedo decir Que estoy enamorado Si tú me quieres pa' ti Y yo a ti te quiero pa' mi Porque no nos perdemos, mi amor Nos vamos lejos de aquí Si tú me quieres pa' ti Y yo a ti te quiero pa' mi Porque no nos perdemos, mi amor Porque no nos perdemos, mi amor Nos vamos lejos de aquí Yo sé que aunque no soy tu dueño Te hago vivir un sueño Cuando te hago el amor Que aunque él está en tus pensamientos Yo conozco tu cuerpo No hay comparación Míénteme y dime que Ya no piensas en mí No seas tonta Y acepta que yo soy mejor que él Mírame y dime que Con él eres feliz Si cuando besas tus labios Tú me imaginas a mí Sabes que soy yo, yo Quien te hace feliz Y decídete ya Y con quién te vas Sabes que soy yo, yo Quien te hace feliz Y decídete ya Y con quién te vas Y yo Aún recuerdo aquella noche en la que te marchaste Como siempre tú la buena y yo el culpable Te fumaste de mis brazos como se va el viento Y aunque paso el tiempo no pude olvidarte Mientras tanto yo viviendo en la oscuridad Sufriendo cada día un poquito más Ahora que estás con él vuelves a llamar Diciéndome que quieres regresar Está entre tu cuerpo pero no tu amor Tú tienes lo que nunca consiguió Ahora ve pregúntale a tu corazón Sabes que quien manda en él Soy yo, yo Quien te hace feliz Y decídete ya Y con quién te vas Sabes que soy yo, yo Quien te hace feliz Y decídete ya Y con quién te vas Tanto tiempo que no puedo estar sin verte otra vez Y si tú te marchas hoy No comprenderé Dame razón para yo olvidar No quiero vivir mi vida en soledad Vuelve bebé ya no aguanto más Decídete sin mirar atrás Desde que te fuiste Desde que te fuiste Me siento perdido Necesito la luz que me lleve a tu cariño Desde que te fuiste Ya no soy el mismo Yo sé que llegaré Y no importa el camino Sabes que soy yo, yo Quien te hace feliz Y decídete ya Y con quién te vas Sabes que soy yo, yo Quien te hace feliz Y decídete ya Y con quién te vas Quien te hace feliz A lo largo del camino Conoces a miles de personas Hasta que un día Llega alguien que te cambia la vida Porque ni la distancia ni el tiempo Pueden con el destino Nino Vargas Sabes que soy yo Quien te hace feliz Aunque duela el corazón Amate Disfruta Tú eres tu historia de amor Quien te Aunque quieran apagarte Quien te Aunque quieran lastimarte Porque si te quieres Así logras aceptarte Asume nuevos retos Y dan paz hacia adelante Quien te Aunque quieran apagarte Quien te Aunque quieran lastimarte Porque si te quieres Nada tienes que importarte Fuera lo complejo Que los miedos no te hacen Quien te Quien te Tú misma No hay nadie mejor que tú Vales más que mucho Así que no apagues tu luz Tumpe la tarima Siéntete con plenitud Comete este mundo Baby 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 Yo te voy Quieres te Con fuerza Pa' que nadie te arrebate No te castigues Viva Acudo a tu rescate Estas irresistible Como el dulce chocolate Eres un lingote Te como montones de pilates Quieres te Aunque llores Aunque llores Aunque llores Aunque llores Todo se difumine No pares No pares Y camina Y adelante Quieres te Quieres te Quieres te Aunque quieras Quieres te Porque si te quieres Nada tienes que importarte Fuera lo complejo Que lo miedo No te hace Quieres te Princesa Como quieres Que te quieras Jamás te abandones Aunque los hombres Amate profunda y haz aquello que te llena Pintar de colores el mundo que te rodea Quieres te guiar 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 Muestra tu sonrisa deja a un lado la tristeza Cultiva alegría se aparta toda maleza Amate pa' siempre con tus dones y rareza Da igual lo que pienses si poesía tu belleza Porque quieren apagarte quiérete Porque quieren lastimarte Porque si te quieres así logras aceptarte Asume nuevos retos y da un paso hacia adelante Quiérete aunque quieran apagarte Quiérete aunque quieran lastimarte Porque si te quieres nada tienes que importarte Fuera los complejos que los miedos no te ates Quieres te guiar 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 suena la alegría, dentro de mí ahora corre el viento, voy a sacar lo que llevo dentro. Y que yo quiero que esta noche me baile, y que me baile como no hizo ninguna, y que demuestres al mundo lo que vale, y que en el testigo tengamos la luna, y que yo quiero que esta noche me baile, y que me baile como no hizo ninguna, porque la luna se esconde cuando sale, y para mí tú eres mi fortuna. Te conocí bailando una noche en la disco, te pregunté por qué tú andas tan sola, decía que tus amigas se habían ido, que si me quedaba contigo un par de horas. Esta noche contigo yo me emborracho, somos dos locos pero muy buenos muchachos, escuchando a tu pa' en el coche cacho a cacho, y entre broma y broma me fui enamorando de ti. Y ya, que se pasó el verano, y ya, ya no te besaré más, ya no te iré a buscar. Y ya, que se pasó el verano, y ya, ya no te besaré más, ya no te iré a buscar. Y que yo quiero que esta noche me baile, y que me baile como no hizo ninguna, y que demuestres al mundo lo que vale, y que en el testigo tengamos la luna. Y que yo quiero que esta noche me baile, y que me baile como no hizo ninguna, porque la luna se esconde cuando sale, y para mí tú eres mi fortuna. Y yo quiero que tú a mí me des un cachito de tu piel, para yo poder comerte un poquito na' más, un poquito na' más. Y yo quiero que tú a mí me des un cachito de tu piel, para yo poder comerte un poquito na' más, un poquito na' más. Y ya, que se pasó el verano, y ya, ya no te besaré más, ya no te iré a buscar. Y ya, que se pasó el verano, y ya, ya no te besaré más, ya no te iré a buscar. Ahora siento que ha llegado el día, pienso que este es el momento, para decirte todo lo que siento. Porque en mi calle suena la alegría, dentro de mí ahora corre el viento, voy a sacar lo que llevo dentro. Y que yo quiero que esta noche me bailes, y que me bailes como no hizo ninguna, y que demuestres al mundo lo que vale, y que eres testigo que me haga la luna. Y que yo quiero que esta noche me bailes, y que me bailes como no hizo ninguna, porque la luna se esconde cuando sale, y para mí tú eres mi fortuna.